A ver gente ¿Qué te dice? ¿Te han mido la cámara o qué? ¿Estás grabando? No Estoy grabando En breve vamos a decir Lo que pasó El domingo En el corto que vimos de la condesa Si ustedes fueron a ver ese Estúpido documental Que la verdad no pasa de ser Una secuencia de imágenes que llega a 20 minutos En Cincy vamos a ver Todo lo que me acuerdo de esa película Porque trato de no recordarla En primer lugar Nos presentan una situación donde Entran algunos actores a escena Y empieza con una Cuando los persiguen Porque de todos modos no dicen que los están persiguiendo Pero yo como persona Creo que si los están persiguiendo Los están persiguiendo No sé de qué, por qué Un fantasma, narcos No sé Van Tienen miedo Llegan a un pueblo Entonces llegan a ese pueblo Y las acciones son muy malas Muy malas Muy estúpidas Este No te la crees nada Están mejor las acuasinas En que se ven en la rosa de Guadalupe Esas hasta se la aflado Se le podía dar un Oscar a la rosa de Guadalupe Comparado con este Con este corto Entonces Ya pasó eso Y No hay historia en todo el corto O sea No dicen Este De qué trata Sabemos que es la condesa Porque el pinche Tú te lo lo dice Dice la condesa Pero Generalmente Se le trata de poner una historia Al principio Que sea que sale como Star Wars O sea Es un listado de letras Y la condesa Vivió en 1800 Sabe que chingados Era una persona muy rica Y que En Cuerzas de Destino La asesinaron Y ahora la asesinan gente Esa es una historia Puedes partir de ahí Pero esta historia No Dice cuenta Que esta Una mujer Podría ser un fantasma Podría ser una loca Podría ser una bruja Podría ser lo que Lo que se les ocurra Pero no Los efectos Son efectos Que vemos en Youtube Que la verdad Pues Yo también los podría hacer Y Y está muy bien Estos efectos Pero lo que no me gustó Fue la corrección Del color En unos lugares Vemos un tono muy azul Y otros Un azul muy verde Entonces Si Fue porque la producción No tuvo tiempo Porque ya tenían La fecha indicada Para lanzar el corto Se puede pasar Pero si Si por cosa del destino Lo hicieron mal Y ya porque Por flojera No lo quisieron hacer Entonces es muy mal Por ellos En otra Otro aspecto Del corto Que estuvo muy mal Fue el audio Este La verdad No hubo música En toda la película No hubo música Y por lo general En las películas de terror Pues la música Es lo que Hace que se te haga El asterisco Ñañaras Entonces Y Y no hablemos De las voces Que en unos lugares Se escucha muy cabrón O sea Y en otros En otros lugares Como que no escuchas Entonces Algo mal ahí Después Este ¿Qué más Más ha sido La película? Ya no es todo Lo que ponga El microte Estuvo mal La desincronización Ah Lo de las cámaras Y también La fotografía Entonces Yo no sé Con cuántas cámaras grabaron Grabaron con una Con dos O con tres Espero que Que hayan grabado con más Para hacer mejor las tomas Y grabar más Simultaneamente Pero si tuvieran Pero si tuvieran una cámara Este Podrían haber hecho Milagros Como yo hago Con una sola cámara O sea Repetir 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 Y buscar muchas secuencias Y que no tratar De diez segundos Esté la misma imagen Y tratar de que se enfoque En la cara Cuando esté hablando Primera persona Y cosas así Porque la verdad No 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 Da ese feeling Y además Ah ya me acuerdo de otra cosa Este Si es una película De terror Está bien terror Pero hay que meterle Un poquito de suspenso Hay que ponerle un poquito Que la gente imagine Que 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 puede haber Porque Estaban usando técnicas Que se usaban en los noventa Que era El simple Bu Asústate O abre una puerta Bu Asústate Y Esa técnica está chida Cuando se implementa muy bien Pero Estarla utilizando cada vez Cada diez segundos Está muy mal Este No sé si La Si se inspiraron En otras películas Como la La Esta cosa El El Laro Este La película De paranormal Que tiene ese aire O sea tiene el aire De esas películas Si las quisieron copiar Muy mal Ustedes Si las quisieron O sea Les gustó ese estilo Y lo quisieron traer En este corto Muy bien por ustedes Y creo que Para mí Para mí Está muy mal El corto Muy guácala No lo volveré a ver Aunque fue gratuito Y lo aplaudo por eso Pero Muy mal Del uno al diez Yo le doy un dos Y tiene Si Y si fue el mer corto Quiere empezar a hacer cortos Muy bien por ti Estás en buen camino Y Pues sígale Y el trailer que pasaste Chavo La verdad Eso no se le puede llamar Un trailer También se le llama Una secuencia de imágenes Porque El trailer no tenía sentimientos No traía Creo que este tenía Una música Una banda sonora muy pobre Este No trataba No dijo De que iba a tratar O sea Un trailer es para que Wow De que va a tratar Un poquito la historia Te mete intriga La quieres ver Ese trailer Hablaba Tenía paisaje Simplemente Unos actores Y al último Se ve como que Están linchando a alguien Pero eso no me dice nada O sea Van a linchar al protagonista El protagonista Va a linchar a alguien Pero ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pues me despido No te voy a subir el video Vi la película Hace tres días O sea Es que no me acuerdo muy bien Ahí la vemos Quítale É Huittera ether No te voy a pecar